¿Qué es el patrimonio mundial? Una de las definiciones de patrimonio de la humanidad que más me gusta es aquella que dice que patrimonio mundial es aquel cuya conservación y destino nos interesa a toda la humanidad y no solo a la sociedad que lo posee. Esto tiene dos derivadas muy interesantes aunque aparentemente contradictorias. En primer lugar, debemos suponer que el valor de identificación de una sociedad con su patrimonio no es tan esencial como creemos y debemos proteger aquellos patrimonios cuyas sociedades actuales no valoren por razones de fundamentalismo religioso, cultural, político o nacionalista. Pero no debemos olvidar que para los habitantes de cada pueblo su iglesia es como la Catedral de Burgos. Yo creo que necesitamos una visión global. Creo que un de los nuestros problemas, o al menos visto desde la mi profesión, es la absencia de la idea de conjunto de la ciudad. Porque la historia no es el pasado. Nosotros trabajamos con una metodología cronológica del pasado, pero ¿por qué? Para explicar el presente y ya de forma muy pretensiosa para incidir en el futuro, pero sobretot para explicar el presente. La construcción preexistente es una acumulación de materia Por tanto, estas trazas, estos tatuajes, a la ciudad, que muchas veces es el patrimonio, el patrimonio que ha quedado, que ha posado o que ha sedimentado, a la ciudad, son trazas que muchas veces están allá y las han de leer. La construcción preexistente es una acumulación de materia que ha sido extreta, tallada, producida, etc. Es también una acumulación de energía y, por otro lado, es una acumulación de vidas, de memoria. Para mí, la preservación de la arquitectura y la preservación es sobre la pasión. Es sobre la pasión de la historia, es sobre la pasión de los materiales, de las personas, técnicas y historias. Nuestra misión es mostrar a la gente su historia y asegurarse de que todavía estará ahí para la próxima generación. ¿Qué consideramos patrimonio? ¿Pot ser tan considerado patrimonio un edificio como un enclao, como espacio exterior, que gestiona la habitabilidad entre edificios o que gestiona la habitabilidad en un lugar determinado de la ciudad? Una reflexión sobre el proyecto de la ciudad existente, creo que hoy no puede prescindir de considerar el suelo como el patrimonio arquitectónico por excelencia. ¿Qué consideramos patrimonio arquitectónico? ¿Cuál edificio tiene importancia histórica? ¿Cuál edificio tiene importancia histórica? ¿Cuál edificio tiene importancia histórica? No es cuenta del patrimonio como una cosa morta, sino una cosa cambiando. y con esa cosa cambiando, hemos de convivir en esta situación cambiando. Nos hemos olvidado de la idea clásica de ciudad, la kiwitas, donde el centro y su entorno inmediato forman una parte indissociable del conjunto. Ahora, algunos veces, nosotros creo que nos centramos en un edificio, en una casa, pero nos olvidamos de lo que tenemos al entorno. Por lo tanto, un tema fundamental, el contexto. No hay conocimiento sin contexto. Y hablo de la parte previa a la intervención. Lo reconocemos, apreciamos y buscamos su permanencia, pero olvidamos interpretar su naturaleza desde una estrategia cultural integradora que permita profundizar en el alcance social y vital de su conservación. Olvidamos, también, que la memoria tiende a ser selectiva y, desde luego, muy emocional. Necesitamos de un relato que explique y razone las aparentes contradicciones a fin de comprender, en cuanto sea posible, las diferentes memorias que en cada caso se supongan. O sigui, también hemos de explicar un tema social para entender el patrimonio. El patrimonio no es un sujeto, lo hemos de tratar como un objeto a estudiar y en este objeto también hay que entrar en los usos, las maneras, el tipo de familias, las personas, etc. Quina sensación nos provoca un edificio, cuando el veamos, para que el podamos ayudar a valorar si patrimonialmente es importante mantenerlo o no, y en fines condiciones. Del que crec al final que és una paraula bastant clau, que és la gestió de l'habitabilitat. Per tant, si parlem de patrimoni, parlem de patrimoni arquitectònic, jo parlaria que el que realment ens dediquem és a entendre o a projectar espais que generen una òptima habitabilitat en harmonia amb el que et rodeja. Por eso, los proyectos sobre patrimonio arquitectónico, creo que deban tener una gran carga de innovación, deben ser capaces de reinventar las condiciones sedimentadas, sin tener miedo de tener un atentamiento eccessivamente conservativo, tutelativo, sino, al contrario, probar a repensar, a remescolar las cartas en el juego, en alguna manera, al fin de poder restituir y valorar los peces importantes del territorio. Hoy en día, desde mi punto de vista, tenemos una cultura excesivamente conservacionista de actuación en nuestro patrimonio, que es posible que nos estemos dejando algo por el camino. Quizás esas miradas tan sesgadas, solo historicistas, que en muchos casos se están produciendo, nos estamos olvidando de la firmeza, la utilidad y la belleza de la arquitectura. Es decir, que es mucho más que historia la arquitectura, la arquitectura es otra cosa. Por eso soy una firma defensora del atrevimiento en las intervenciones. Entonces, atrevimiento que no quiere decir hacer intervenciones llamativas. Cuanto más discretas sean y más integradas estén, pero con un lenguaje contemporáneo, pues es mayor garantía de éxito desde un punto de vista arquitectónico. Y a perder una mica aquesta por a hibridar-se, ¿no? Que molts cops els arquitectes que treballem amb elements patrimonials tendim a voler expressar molt què hi havia i què s'ha afegit de nou, amb una línia molt clara i molt contrastada, i que potser hem de perdre una mica aquesta por. L'experiència, diríem, com a patrimoni intangible. Sense experiència no hi ha memòria. Per tant, sense memòria no hi ha patrimoni. Vivim en un món amb la harmonia cada cop és més difícil, perquè hem d'assumir que estem en un món de complexitats, de sumes, que les coses contrasten. La recerca imbricada del passat i del present és la tasca del pensament contemporani. Com a algú diu, el passat és com un camp de batalla d'on esplasman els anhelos de cada present. Fins demà! Gracias.